Y ahora les cuento que en Peno Centro de San José, fuimos testigos de la reunión de seis grupos de mariachis que decidieron unirse para celebrar una gran fiesta. Estos músicos detuvieron el tránsito y llamaron la atención de quienes transitaban por la capital. La avenida segunda de San José se mantuvo en calma, con el frecuente paso vehicular que le caracteriza. Pero era el presagio de un acontecimiento pocas veces visto. Aparecieron como hormigas y se desplazaron mondos y mirondos por las calles josefinas, sin que nadie supiera qué planes invadían sus mentes musicales. En una esquina cualquiera, se detuvieron para afinar detalles y en términos de minutos, la fiesta estaba montada. Esta fue una manera espontánea de compartir un grato momento, pero la intención de estos alegres músicos no era precisamente bailar en las calles de San José, sino a interpretar un par de canciones con la mayor cantidad posible de grupos de mariachis. Lo pensamos ahí, qué bonito sería hacer una convivencia, y de pronto iba a ser en otro lugar. Y gracias a Dios, pues de ahí, venimos a hacerlo aquí en este lugar. ¿Habían cantado juntos alguna vez tanto mariachis? Pues hasta donde yo me acuerdo, aunque Costa Rica no tengo idea, no tengo noción de que se haya hecho una cosa así. Por eso fue que le pusimos el primer encuentro de mariachis en Costa Rica. ¿Sin ensayo ni nada? Sin ensayo ni nada. Así es que nosotros la música la traemos en las venas, como decía la compañera, la traemos en el alma. Entonces, en esta clase de cosas no es previo ensayo, no es necesario. Entiendo que en otros países se ha hecho eso, ¿verdad? Creo que en México se reunieron. Sí, pues normalmente en México siempre hay un encuentro anual de mariachis. Varios mariachis de acá han estado allá. Para realizar esta dinámica se organizaron previamente y una vez elegidas las canciones, el público se dio el gusto de escuchar seis grupos de mariachis en una sola interpretación. Varios mariachis de acá. Y como si esto fuera poco, se sacaron de la manga una canción más que resultó del agrado del público. Varios mariachis de acá. La riqueza de los ángeles más fuertes, y los ángeles más bonitas, aciéndamos a regresar. A los días a las muelas, a cantar un poco de asiento, y a las almas que me hicieron, de querida. Una vez que cumplieron con lo planeado, entonces volvieron a las calles a compartir en franca comunión, y en una bailadera que contagió, hasta los transeúntes que hacían sus mandados en la capital. ¿Qué tal la experiencia de venir aquí a cantar con toda esta gente reunida? Excelente, genial, es algo fuera de serie, pues muy pocas veces o nunca se había hecho, creo que no. Bueno, de hecho estábamos citados muchísimo más, pero más de uno tuvo su compromiso de trabajo, otro tipo de compromisos, pero aquí estamos bastantitos. ¿Aquí volvieron locas la gente, en esta esquina? Bueno, porque la música de mariachi, dichosamente, una vez escuché a Vicente Fernández en una canción decir que mariachi acompaña al hombre desde que nace hasta que muere. Por eso es que a la gente le gusta tanto la música de mariachi para todo evento, para toda ocasión. Los mariachis se volvieron locos, tomaron las calles, cantaron y bailaron y llenaron así de alegría el corazón de muchos ticos que disfrutaron el espectáculo. Bueno, una linda manera de pasarla bien, yo siempre he dicho que donde hay un mariachi hay alegría y ojalá que lo hagan más seguida, bueno, o más seguido de esta actividad. ¿Sí? ¿A vos te han serenateado? Sí, pero no con mariachi. ¡Ay, ve Jorge! ¡Qué casualidad no haya serenata con mariachi a Lucy! Bueno, es que yo te voy a preguntar que si tenías canción favorita. A mí la que me gusta es la de los tres regalos. La de los tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Está bien. Yo mejor si no canto porque si no, miren nada. No, pero yo tampoco. Mariachi, qué va, es otro nivel. Pero viste qué bonita la versión así de una canción patriótica. Me gusta, me gusta la adaptación y también me gusta que hayan pequeñitos incluidos en este mariachi. Súper bien. Ahí va la herencia. Así es que bueno, ya vieron. Ojalá que el próximo año también nos sorprendan. Y no solo en San José, sino en alguna otra provincia.